Muchas gracias Macarena y Paula por todo lo que han hecho para este proyecto y para los alumnos. Es un placer hoy día presentarles a Rocío Leiva, ella es alumna de nuestro Magisterio en Economía. Su trabajo se enfoca en una intersección entre la psicología y la economía. Se pregunta por algunos sesgos cognitivos y conductuales que son propios del comportamiento humano. Ella les va a explicar con más detalle si tienen relevancia en el funcionamiento de un mercado en particular muy relevante para las familias y para la economía como es el mercado de las viviendas. Aprovecho a agradecer a Faye, a Paula Macarena, ha sido súper bueno acompañar a Rocío en descubrir su primera, en lo que significa como su primera experiencia de investigación propia, descubrir lo que es la investigación, todo lo que significa, si es que le gusta o no le gusta además. La vigorosidad científica, la autonomía, la frustración, la confianza en uno mismo que además son habilidades que le van a servir en la vida más allá de la academia. Y también ha sido importante para mí porque la economía es una profesión que está altamente masculinizada y me alegro de esta oportunidad de acompañar a Rocío en afianzar sus capacidades para seguir, si es que así lo decís, una carrera académica en esta área. Muy feliz de haber acompañado a Rocío, la dejo con ella. Rocío está en silencio, por si acaso. Gracias. Puesto a estar argumentando si me escuchaba bien algo. Ahí sí o no? Sí, se ve perfecto. Ya, gracias. Como dijo la profesora recién, este trabajo está enmarcado en lo que es la economía de comportamiento y lo hemos denominado evidencia del efecto de dotación en la valoración de viviendas en Chile. Aquí está la estructura que ya es conocida. Primero, explicar un poquito, como dijo la profe, qué es esto del efecto de dotación o la economía del comportamiento. Sería una rama de la economía que toma herramientas de la psicología para explicar de mejor manera o entender de mejor manera el comportamiento de los agentes económicos. En este caso en particular, me voy a restringir a lo que es el efecto de dotación, que lo empezó a trabajar Taylor en 1980, y tiene que ver con que los individuos valorarían más aquellas cosas por el mero hecho de que les pertenece. Es decir, en la pertenencia se encuentra un motivo de sobrevaloración. Si tengo dos objetos que son exactamente iguales, pero uno de ellos es mío y otro no, aquel que es mío yo le doy un valor mayor, incluso monetario. Una de las implicancias de esto es la versión de las pérdidas, es decir, los individuos van a ser más reacios a desprenderse de aquellas cosas que les pertenecen porque hay una mayor ponderación a la pérdida o sobre una ganancia del mismo monto. Pero en el contexto de esta investigación, el objetivo va a ser en particular estimar si existe evidencia de este efecto de dotación en la forma en que los individuos valoran sus viviendas aquí en Chile. Vamos a utilizar la encuesta CACEN de los años 2000, 2003, 2006 y 2009. ¿Por qué utilizamos estos años en particular de la CACEN? Porque en estos años está la presencia de una pregunta que nos va a ayudar a responder a si existe o no este efecto de dotación. ¿Cuáles son las preguntas? Para los grupos de arrendatarios, es decir, los individuos que viven en sus viviendas pero no son dueños de la vivienda, se les pregunta cuánto pagan de arriendo. De modo que esta pregunta y esta respuesta puede ser más objetiva o comprobable. Sin embargo, a los propietarios, que no pagan arriendo, obviamente, se les pregunta si usted tuviese que pagar arriendo por esta vivienda, ¿cuánto le costaría el arriendo? De modo que esta segunda pregunta puede esconder de alguna forma la valoración del individuo acerca de su propia vivienda. Despejando, obviamente, por todo aquello que pueda ensuciar esta idea. De modo que, si, por ejemplo, comparamos dos individuos que son similares en características propias con viviendas que son similares en características, siendo uno propietario y otro arrendatario, podríamos suponer que las respuestas de ambos serían similar. El valor de arriendo que paga uno sería similar a lo que el propietario valoraría. Sin embargo, si que controlamos bien por estas características y nos encontramos con una diferencia en las respuestas, podríamos estimar o suponer que, en el caso de que la brecha sea en el sentido de que el propietario reporta un valor mayor que el arrendatario, esto sería atribuible al efecto de votación, una sobrevaloración de algo por el mero hecho de que le pertenece. ¿Por qué esto es relevante? Es relevante porque, yo puse aquí tres motivos. Uno es que esta rama de la economía, si bien viene siendo relativamente nueva, la mayor parte de la investigación es dentro del laboratorio, en un contexto controlado, etc. Pero no hay tanta evidencia de lo que pasa en el mundo real con la gente del mundo real. De modo que tomar datos de la CACEN nos acercaría un poco a eso y aportaría a la literatura en este sentido. En segundo lugar, si bien hay bastante evidencia a favor del efecto de dotación, en el último punto de investigación, ¿cuál es usted de estos hallazgos? De modo que esta literatura o el debate no está del todo cerrado, por lo que va a ser importante o es necesario añadir más evidencia, ya sea a favor o en contra del efecto de dotación. Y en último lugar, el efecto de dotación tiene implicancias prácticas en los mercados, como dijo la profesora. Una de estas implicancias es que, si estamos en presencia del efecto de dotación, habría una menor cantidad de transacciones en el mercado, en comparación a lo que predice la economía neoclásica. Por el hecho de que los que son propietarios y están en condiciones de vender, van a esperar un valor de venta mayor que el que están dispuestos a pagar los compradores. Si miramos a simple vista, en algunas zonas del país, tomamos los promedios de la respuesta del arrendatario, del propietario, vemos que en casi todos los casos la respuesta del propietario es mayor. Pero esto es simplemente promedio, así que vamos a intentar despejar por todas las características que puedan estorbar la estimación. Y para ello vamos a usar dos métodos, principalmente. Mínimos cuadrados ordinarios y un matching en propensity score. Aquí me voy a tener en la variable dependiente de la regresión, que es el logaritmo natural de la variable que está allí, que es b y o en bajo arriendo. Está medida en uf. Y aquí abajo describo en qué consiste esta variable dependiente. Que hay que tener ojo allí porque no es tan obvio. Esta variable tiene dos significados distintos dependiendo de si el individuo es el dueño o si es arrendatario. Si el individuo es dueño, el sentido de esta variable va a ser la pregunta que se le hace al dueño, es decir, cuánto usted pagaría si es que tú se hay que pagar arriendo por la vivienda. Pero si el individuo es arrendatario, es decir, dueño igual a cero, el sentido que toma esta variable es el valor efectivo que paga de arriendo. Eso es para entender la variable dependiente. La variable de interés explicativa va a ser la dummy, que es dueño igual a uno si es dueño, dueño igual a cero si es arrendatario, y controlamos por una serie de características geográficas, como ciertas zonas o conglomerados de comunas relevantes del país, como Gran Concepción, Gran Vez Paraíso, etc. La proporción de población urbana de las comunas, ingreso del hogar, individuo, el año de la CACEN, damis de comuna. Tenemos ahí un vector de características del individuo, como sexo y edad, entre otras, estado civil también. Y un vector de características de la vivienda, como material, calidad, cantidad de baños o habitaciones, etc. Y en segundo lugar, a modo de robustez, tenemos un matching and propensity score, donde allí el vector X de variables serían todas estas que están en la... ...que está ahí arriba. Vamos con los resultados. Bueno, todo esto es a modo de resumen, así que estoy viendo bien a lo específico. A modo de resultados, vemos que aquí puse tres regresiones distintas. La segunda tabla que se ve a la derecha es la continuación de la primera. ¿Y qué encontramos? La primera columna, la columna 1, es esta regresión, una interacción. Y el beta que acompaña a dueño, que vendría siendo este efecto de dotación, va en el sentido esperado. Es significativo a los niveles usuales de significancia, y es positivo, lo que nos da indicios de que existe evidencia del efecto de dotación. La columna 2 corresponde a la misma regresión, pero añadimos interacciones entre la variable dueño y ciertas zonas del país, para comprender mejor si es que hay alguna heterogeneidad ahí. Y la columna 3 añade aún más interacciones entre la dummy dueño y, por ejemplo, nivel de educación y la proporción de población urbana. Aquí estoy omitiendo varios resultados, pero están todos incluidos en los resultados, finalmente, por tema de espacio. Y, en segundo lugar, cuando vemos la robustez en cuanto al matching, encontramos nuevamente que el efecto encontrado va en el mismo sentido, es decir, es positivo y es significativo. Aquí, eso sí, encontramos un valor mayor, lo que puede dar indicios de que quizás en la regresión estamos omitiendo algunas interacciones. Pero lo que queríamos encontrar era evidencia de que existe o no existe efecto de dotación y la evidencia se responde con que el efecto sea positivo y con que sea significativo. A modo de conclusión, encontramos que con las herramientas que hemos utilizado hasta ahora, hay evidencia del efecto de dotación. En segundo lugar, aún no es posible estimar un valor exacto de este efecto. Y, en tercer lugar, algo interesante que se encuentra es que hay cierta heterogeneidad en el efecto, es decir, pueden haber variables externas al individuo que estén afectando a la magnitud de este efecto, como son características geográficas del mismo individuo, lo que da pie a una línea de investigación en ese sentido. Es decir, si es que hay factores que afecten al efecto de dotación en los individuos. Por lo tanto, a futuro, una de las cosas interesantes que podría hacer es analizar esto, analizar de cualquier contexto encontramos efecto de dotación, de cualquier contexto no. Hay cierta evidencia, hay cierta literatura que habla un poco de esto, pero no es mucha. Y, en segundo lugar, analizar las implicancias de este fenómeno en términos prácticos a los mercados, por ejemplo, de la vivienda. Entender mejor el efecto de dotación puede ser una herramienta interesante para ir entendiendo mejor y comprender mejor los mercados. Agradezco a la profesora Andrea Repeto, a la Escuela de Gobierno de la Universidad de Orfebaña y a los compañeros. También a la Formación de Estudiantes en Investigación FEI 2020. Gracias. 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 Gracias por ver el video.